Entonces aquí vamos a ver la importancia para darle este beneficio al paciente, entre lo que es el médico de primer contacto, los especialistas y pues para lo que el laboratorio les puede dar como soporte de diagnóstico. Entonces, para tener un buen diagnóstico de alergias, ¿qué es lo más importante? Hay tres pasos, la historia clínica del paciente, el examen físico y las pruebas de ayuda diagnóstica, que generalmente son las que maneja el laboratorio. En la historia del paciente, pues cuál es la situación actual del paciente, los síntomas, todo el entorno familiar, el examen físico, pues saber cómo está la sintomatología en cuanto a, digamos, temas respiratorios, nadie se hizo oído para pensar el tema de rinitis. Y las pruebas de laboratorio, pues vamos a tener análisis, el análisis de sangre, la prueba de función cutánea, perdón, esa no es de laboratorio, es la prueba en vivo que hacen los alergólogos o los desafíos alimentarios. Voy a hablar un poquito del PICTES para que tengamos claras las diferencias. El PICTES es una prueba que se hace en vivo, en un ambiente controlado por los médicos, en este caso los alergólogos. Es una prueba que permite o se requiere que el paciente la piel la tenga en buen estado, el paciente no puede estar con una crisis de pronto de dermatitis atópica o algún eczema. Se requiere que el paciente susprenda su medicación para que pueda tener la punción y de esta manera, pues, sea posible tener esa visualización de la pápula que se crea en el momento de colocar el alergé. ¿Qué limitaciones tienen estas pruebas? Pues ustedes lo saben un poco mejor que yo. Se requiere que el paciente suspenda los antihistamínicos orales o nasales, también los esteroides, mínimo una semana antes de hacerse la prueba. No está adecuado, como lo decía, para pacientes con la dermatitis que esté activa en ese momento. Los alergenos, en este caso, se introducen en la piel por un pinchazo y no es la prueba idónea para monitorear la sensibilización a los alergenos. Y adicional, pues, que el número de alergenos en estos extractos es un poco más limitado. Y lo otro es que, pues, no está estandarizado de acuerdo a las diferentes casas comerciales. El extracto como tal no está estandarizado. Las otras pruebas que se pueden realizar en el consultorio médico, todo el tema de test de provocación oral. Y, bueno, ya vamos a pasar al tema que nos concierne, que son las pruebas de laboratorio. En este caso, ¿qué es un inmunoensayo? Voy a hablar un poquito de lo que es un inmunoensayo para refrescar, de pronto, la memoria en ese sentido. Un inmunoensayo es una reacción antígeno-anticuerpo que se lleva a cabo, en este caso, en una fase sólida en el laboratorio. Vamos a tener un anticuerpo, que en este caso va a ser la IgE del paciente, un antígeno, lo cual vamos a llamar el alergeno. Y la idea es que vamos a ver esa unión antígeno-anticuerpo y la podemos hacer evidente en la reacción en el instrumento. ¿Por qué esto es importante y por qué Inmunocab es óptimo para el diagnóstico de alergias? Vamos a medir la IgE, y la IgE tiene una proporción prácticamente de 1 en 200.000 con relación a la IgG. Es una diferencia bastante amplia en la concentración de Inmunoglobulina E en circulación en el cuerpo humano, razón por la cual es necesaria una buena superficie para atrapar pequeñas cantidades de Inmunoglobulina E, y así tener una cuantificación real para que tengan un buen diagnóstico de alergias. En cuanto a los exámenes de sangre in vitro, siempre empiezo y me gusta hablar mucho del tema del RASP. El RASP, que es un término muy afianzado para el diagnóstico de alergias, fue una prueba de radioalergoabsorción, fue una prueba creada por farmacía, hoy por hoy Thermo Fisher, pero ya esa prueba ya no se está comercializando. El RASP manejaba como marcador de la reacción, yodo radioactivo, y por esa razón se dejó de producir. En cuanto al inmunocap, vale la pena reforzar que es una prueba cuantitativa, permite la cuantificación de la IgE frente a los diferentes alergenos, no va a tener ningún, esas pruebas in vitro no conllevan ningún riesgo de anafilaxia para el paciente, no hay limitación en cuanto a edad, condición de la piel, nos requiere suspender los medicamentos, no importa los síntomas que tenga el paciente, no hay interferencia por embarazo, entonces realmente es una prueba que se puede hacer en cualquier momento el paciente alergeno. Y la idea es poder analizar la sangre del paciente para detectar la presencia de la IgE específica frente al alergeno en cuestión. Tenemos diferentes metodologías en el mercado, hay pruebas de multiplex, que en este caso pueden ser estos inmunoblots o pruebas de banda, estos paneles que ven a ustedes a su costado izquierdo, esas son pruebas semi-cuantitativas, son pruebas que no ofrecen una cuantificación real, y lo que se hace es, por medio de un escáner, cuantificar los píxeles, y de acuerdo a la intensidad, a mayor píxeles, pues mayor concentración de IgE. Tenemos pruebas, por ejemplo, la de la perlita, la de este tubo que no he encontrado aquí en el apuntador, que se llama quimio-luminiscencia, tenemos pruebas de Lisa, y la parte de abajo ustedes van a ver, inmunocab, en toda la mitad de la lámina de vidrio es un microarreglo, es nuestro microarreglo que se llama inmunocab ISAC, que es un microarreglo para determinar 112 componentes moleculares de alergenos diferentes, es nuestro multiplexado. Esto es un poquito como porque sepan, las pruebas de Lisa manejan un sustrato, una enzima, marcadas, y tienen un sustrato colorimétrico, y al finalizarla se va a ver de color amarillo o color azul, y eso es lo que se va a leer el equipo. En el caso de las pruebas de quimio-luminiscencia, tiene un tema, y es que las perlas que tiene streptavidina, se van a fijar con el antígeno, en este caso el alergeno, que necesitemos cuantificar, por medio de la reacción streptavidina-biotina, y después se coloca al suelo del paciente para que haya la reacción inmunológica. ¿Qué sucede? Que generalmente la biotina tiene mucha interferencia, y puede dar pasos positivos, puede sobreestimar la cantidad de anticuerpos IGF entre algún alergeno, y en algunos casos también subestima. En el caso de Inmunocab, Inmunocab maneja un florenzimo inmunoensayo bastante estable, en la fase sólida se tiene el alergeno, lo mismo, colocamos el anticuerpo del paciente, tenemos un anti-anticuerpo marcado con enzima, pero al finalizar vamos a leer fluorescencia. Este es el fundamento de ISAC, que también es un florenzimo inmunoensayo, pero en este caso es semi-cuantitativo, y como les digo, es para casos realmente de Inmunocab ISAC, es para esos casos difíciles donde haya pacientes polisensibilizados, que el diagnóstico no es tan claro, entonces este microarreglo ofrece una visión más general para ustedes los médicos, para orientar el diagnóstico del paciente. Inmunocab tiene una ventaja, que es que tiene su curva de calibración, que es traseable con el patrón de la OMS para IgE, los resultados son reproducibles, son cuantitativos, y realmente es una prueba bastante conveniente y confiable. A nosotros nos diferencia mucho un polímero de celulosa, lo cual nos permite dar esa estabilidad técnica, donde el anticuerpo IgE se fija al alergeno, y esta esponjita que ustedes ven al lado izquierdo, está totalmente impregnada el alergeno en cuestión. Entonces nosotros podemos asegurar que el resultado que tengan acá en Panamá, si ese mismo suero se envía a Suecia, el resultado va a ser igual. Acá, ¿por qué hacemos mucho énfasis en lo que es el polímero de celulosa? Porque hay diferentes tipos de fases en el mercado. Nosotros somos los desarrolladores del RAS, que es la cajita naranja, que era un papel de filtro, pero aparte del yo radioactivo, se dieron cuenta en su momento que este papel de filtro a ser bidimensional tenía una baja capacidad de fijación de los anticuerpos. Entonces lo que dábamos era, tenía que tener una alta concentración de la IgE específica frente a algún alergeno para que diera positiva la prueba. Como lo ven acá en la parte, en la rayita superior, solamente se ven cuatro alergenos positivos. Cuando se hace con el polímero de celulosa, que tiene mayor capacidad de fijación de alergenos, y así mismo, pues mayor capacidad de fijación de la IgE específica en cuestión, podemos determinar valores muchísimo más bajos. Nuestro límite de detección es de 0.1. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, nuestra prueba tiene una alta sensibilidad, como es el 89%, y una alta especificidad, el 91%. Todo esto, pues, como les comentaba, marcado por el, o respaldado más bien, por nuestra curva de calibración, baseable con el patrón de la OEMIS. Acá, solamente para que vean que se puede hablar de un paralelismo, o de la linearidad de la prueba. Esto fue un ensayo hecho directamente en Suecia. Diferentes alergenos, con una concentración conocida, se hizo una dilución. Esta es la concentración de IgE total, y todos los alergenos a la misma dilución tuvieron el mismo tipo de respuesta. Acá, solamente para que vean que esto fue un estudio hecho durante siete años, verificando cómo se desempeñaban los resultados de los equipos Fadia, con un control de calidad externo que se llama Quality Club, y en este se pudo, perdón, se pudo evidenciar que el coeficiente de variación durante los años 2003 y a 2017 de las pruebas no superaba el 10%. Eso quiere decir que realmente la estabilidad de la prueba y los resultados de los alergenos ha sido muy, muy reproducible. Esto es con otro control de calidad. Se hizo un estudio en un rango del 2011 al 2017. Esto es un método alternativo en donde ustedes pueden ver que el coeficiente de variación está entre el 10 y el 40% con una media del 20%. Para el caso de Immunocab, podemos decir que la media de nosotros es del 13%. Esto, ¿qué quiere decir? Para pacientes con una concentración de 10 kilounidades de algeno por litro, cuando hablamos de una variación de casi el 25%, como lo tenía este método alternativo, podría darnos entre la normalidad rangos entre 5 y 15. En nuestro caso, pues estamos manejando un valor aproximado del 10% de coeficiente de variación, lo cual permite tener resultados mucho más cercanos al valor real. Esto es un estudio que realizaron Wood y colaboradores en el 2007, en donde tomaron un suero con una concentración conocida de anticuerpos, que es esta que dice actual. Le evaluaron esa muestra con un método alternativo el cual sobreestimó muchísimo a esa concentración. Otro método lo que hizo fue subestimar y para el caso de Immunocab tuvieron un valor virtualmente idéntico a los valores que ellos tenían esperados en esa muestra que sabían para la concentración. Entonces, por eso nosotros podemos decirles que Immunocab es la prueba Gold Standard que les va a asegurar a ustedes la linearidad, la precisión y la exactitud del resultado para que ustedes tengan la confianza con todo el tema del diagnóstico de sus pacientes. Adicional a esto, pues el límite de detección de nosotros es de 0.1 kilounidades de alergeno por litro, lo cual nos hace los que podemos detectar la menor cantidad de IgE en el mercado. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tenemos un límite de detección bajo, ustedes van a poder identificar pacientes entre 0.1 y 0.35 que son aparentemente negativos según los rangos de cut-off, pero estos pacientes que tienen esa sensibilización aunque un poco baja en el caso de los niños es súper importante porque empieza a morcar esa sensibilización inicial que pueden tener los niños para en un futuro desarrollar sintomatología alérgica. También es importante para el caso de pacientes alérgicos a veneno de inmenopteros porque aunque son concentraciones muy bajas podrían tener reacciones anafilácticas en caso de inmunoterapia con el veneno de inmenopteros. Acá voy a contarles un poco. Les podemos ofrecer desde el screening con el fadiatopo la IgE total como médicos de primer contacto para saber si está la respuesta alérgica. Podemos trabajar fuentes alergénicas con la IgE específica fuentes como decir el gato los ácaros los camarones y también podemos ayudarles al perfil molecular o al diagnóstico resuelto por componentes con proteínas de cada uno de los alergenos para que ustedes los puedan cuantificar y así mismo poder orientar a su paciente. Y creo que por último quiero contarles que la utilidad clínica de inmunocables les permite un diagnóstico un pronóstico y el seguimiento de sus pacientes el seguimiento pues pueden ver concentraciones bajar las concentraciones de la IgE o aumento de IgE 4 para el caso de las inmunoterapias los voy a dejar con mi compañera Marianela ya vamos a entrar al tema de alergia molecular entonces Marianela te dejo a ti para que sigas por favor claro que sí muchas gracias Diana voy a compartir mi pantalla déjenme un segundo estamos acá ok pueden verla ¿verdad? sí Marianela aunque no está en modo presentación déjenme un segundo más entonces porque tengo aquí una doble pantalla y eso es lo que me evita ¿listo? ¿ya lo ven en modo presentación? ok perfecto muy bien pues muchas gracias por estar con nosotros nosotros tenemos un valida un proyecto llamado valida que fue la validación justamente fueron las herramientas y recomendaciones para la valoración de las pruebas in vitro en el diagnóstico de alergia y antes de entrar a este proyecto quiero continuar un poco con lo que Diana estaba platicando y tengo algunas preguntas que quisiera que al final de la charla pudieran ustedes responder primero les llamamos preguntas capciosas porque son nuestros caps la manera en como son estos pocitos llamados caps como se hace la cuantificación el lugar donde se hace la cuantificación de IG entonces la primera es ¿cuáles son los alergenos más importantes a nivel mundial? entonces quiero que me digan si son los ácaros la leche y el huevo la manzana y durazno o pescados y mariscos la siguiente pregunta es ¿qué metodología utiliza inmunocap? Diana hace rato ya la mencionó y yo la voy a volver a mencionar díganme si es colorimetría floroinmunoensayo o quimio-luminiscencia y otra de las preguntas es ¿cuál es la familia de las proteínas de reactividad cruzada involucrada en alergia a camarón ácaros y cucarachas? son las ceroalbúminas son las polcalcinas son las tropomiocinas o son proteínas de almacenamiento bueno todo esto lo vamos a saber al terminar esta charla muy bien una de las cosas muy importantes que quiero que se lleven a casa es que el tipo de alergia que se mide justamente con inmunocap es la alergia o hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE y como hace rato Diana lo decía la IgE este tipo de hipersensibilidad tiene a varios estrellas en acción la primera son los mastocitos los mastocitos son las células del sistema inmunológico que a la hora de degranularse generan todas las reacciones que se presentan justo por la reacción alérgica es muy importante también decirles que es la IgE la estrella de esta reacción inmunológica hay otros tipos de hipersensibilidades como es la tipo 2 la 3 y la 4 algunos antibióticos dan tipos de hipersensibilidad 2 donde están involucrados otras otras células y también otros mecanismos de reacción esto es muy importante que lo mantengan siempre presente bueno y aquí una de las cosas bien importantes y siguiendo con la IgE pues esto fue gracias a cuando se descubre y se describe la IgE alrededor de más de 50 años este se describe esta inmunoglobulina y esta inmunoglobulina tiene varias características una de ellas es que en la parte FC se une justo a los mastocitos que son las células estrella en esta reacción de hipersensibilidad tipo 1 déjenme ver un segundo por favor porque aquí ya creo que sí sí perdón ok perfecto la IgE es una de las cinco inmunoglobulinas que están en nuestro sistema inmunológico las primeras son las IgM que son pentaméricas y bueno tenemos ahí también a la IgA que generalmente está en mucosas y la IgG la IgG es importante también mencionarlo porque nos hemos encontrado que no solamente en Latinoamérica sino en todo el mundo se ha puesto de moda una una prueba que le llaman a 200 donde la gente donde los pacientes van y por cuestiones de mercadotecnia piensan que a la hora de testear o a la hora de ir a hacerse esta prueba que está evaluando 200 alergenos alimentarios ellos van a tener información acerca de hipersensibilidad o de intolerancia aquí hay dos dos puntos muy importantes dos definiciones que tienen que también tener en cuenta una cuestión es alergia e hipersensibilidad y otra cosa muy diferente es intolerancia entonces como pueden ver en esta diapositiva la IgG está en muy baja concentración en nuestro sistema inmunológico por eso es que se necesita una prueba que sea altamente específica y altamente sensible y eso lo tiene InmunoCAP es por eso que nos han llamado el gol estándar a nivel mundial bueno aquí están los tipos de IgG y bueno hay una IgG que es la IgG4 que también se puede medir por InmunoCAP pero esta IgG4 lo único que nos está diciendo es el éxito de la inmunoterapia que ha dado el médico cuando los pacientes son candidatos a inmunoterapia y el médico da inmunoterapia por más de dos o tres años se puede estar midiendo el radio o sea la concentración de IgE contra la concentración de IgG4 la IgG4 a diferencia de la IgE no tiene en su parte FC la capacidad de unirse a los mastocitos por lo tanto el hecho de que un paciente tenga IgG4 o cualquiera de estas no está indicando que generará la reacción alérgica generada por la hipersensibilidad el mecanismo de hipersensibilidad al povo bueno debemos esta reacción justamente a dos grupos como muchas veces sucede en la historia de la ciencia los descubrimientos se hacen muchas veces en dos lugares muy lejanos entre sí al mismo tiempo y esto sucedió en 1967 cuando el grupo de Johansson y Bernich en Suecia en Opsala describen a las reagininas que ahora sabemos que son los anticuerpos IgE y por otro lado en California el matrimonio Isishaka también los describe y bueno gracias a esto nace la prueba RAST que ya también Diana explicó acerca de ella que es la prueba previa a Inmunocab esta prueba RAST donde se utilizaba un radioisótopo para poder medir la concentración de IgE ahora se dejó de utilizar los radioisótopos para utilizar un floróforo y poder cuantificar nuestra IgE es una pequeña historia justo de cómo se ha ido dando estas pruebas in vitro cómo han ido evolucionando desde el momento en que se describen y bueno RAST que nace en 1974 que ahora es Inmunocab eso es también muy importante que ahora lo puedan lo puedan visualizar hay muchos laboratorios que dicen nosotros hacemos RAST pero en realidad RAST es un radioinmunoensayo que ya nadie hace justamente también por la peligrosidad que tiene utilizar un radioisótopo entonces nuestra prueba Inmunocab nace por el 1985 en esta época tenemos ahora justo con la llegada de la de tener poder clonar a los primeros alergenos empezamos a tener proteínas específicas para poder hacer tanto el chip que hace rato Isaac que explicaba Diana o para tener moléculas proteínas específicas de los extractos que más alergénicos son los extractos que más generalmente generan alergia en todo el mundo y bueno la sintomatología puede ir desde una rinorrea hasta sintomatología muy muy grave como puede ser anafilaxia entonces no quiero ahondar en eso porque ha incrementado la alergia bueno ahora sabemos también que la alergia ha incrementado por muchos factores sobre todo por nuestro estilo de vida hemos cambiado mucho nuestro estilo de vida desde el uso de los antibióticos los cuales cambian por totalmente alteran totalmente nuestro microbioma sabemos ahora que el microbioma es sumamente importante es una colaboración prácticamente es quien le está indicando al sistema inmunológico cómo reaccionar ante ciertas alergenos ante ciertas sustancias que entran y que tienen que ser reconocidas por este sistema inmunológico los factores ambientales es muy importante la contaminación ha venido también a incrementar los niveles de alergia en todo el mundo ahora por ejemplo tenemos estaciones o como hablaba hace rato en Ecuador que nunca que no hay estaciones sino los tiempos de polinización pueden ser más largos debido al calentamiento global y bueno estamos en una constante presión alergénica que es estar en contacto con esos alergénos cuando las personas son susceptibles o atópicas o sea susceptibles a generar una reacción o desencadenar una concentración de IG altas entonces estas personas van a desarrollar una alergia el fondo genético es muy importante cuando tenemos padres uno de nuestros padres o los dos padres son alérgicos la probabilidad de que los hijos sean alérgicos es todavía mayor que esta alergia sea pues grave también es mayor exposición a humo y a a humo y a a smog y a muchas otras moléculas químicas este a mediados de año en verano hubo un simposio una un meeting acerca de microbioma y de epitelios de epitelios de barrera epitelial el doctor Chesmy Atkins de la Academia Europea de Alergia tiene una teoría que en los últimos 60 años hemos estado en contacto con más de 350 mil moléculas nuevas que nunca en la historia de la humanidad habíamos estado en contacto si nosotros hablamos con otros colegas químicos vamos a saber que por ejemplo Bayer para probar un solo insecticida puede a lo mejor generar más de 50 mil moléculas entonces hemos estado en contacto y estamos diariamente en contacto con más muchas más moléculas más de 350 mil como él dice y al momento de estar en contacto con estas moléculas nuestros epitelios han cambiado demasiado y una de las consecuencias del cambio de los epitelios es tener alergias mayor cantidad de alergias y también de enfermedades autoinmunes entre otras ¿no? ¿y por qué? pues porque nuestra comida tenemos una gran cantidad de emulsificantes de colorantes de ablandadores etcétera estamos en contacto diariamente con detergentes nuevos ¿no? ahora que son más sofisticados pero también pueden romper nuestras barreras y en el momento de romper nuestras barreras epiteliales muchas de las de las bacterias que están en la superficie son translocadas y muchas otras sustancias pasan entonces esto también ha generado este incremento en alergias esta presión alergia que decía nuestra vida que cada vez es más sedentaria pasamos más tiempo sentados y esto también hace que nuestro sistema inmunológico no sea no sea la palabra es no sea incitado no sea reforzado ¿no? nuestra dieta que cada vez es más refinada las dietas altas en sal en azúcar también van a cambiar el microbioma y con esto va a cambiar totalmente nuestra respuesta a los a substancias que debieran ser inocuas como son los alergenos y si volvemos nuevamente a qué es un alergeno pues los alergenos generalmente van a ser proteínas y si nosotros sabemos de nuestras clases de bioquímica iniciales pues todos los seres vivos estamos compuestos de proteínas y estas proteínas pues van a tener características muy 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 especiales ¿no? hay otros tipos de alergenos cada vez estamos están describiendo más que son de origen no proteico como pueden ser moléculas pequeñas como antibióticos entre ellos la penicilina y aquí la penicilina le puse un asterisco porque la penicilina puede generar otro mecanismo de hipersensibilidad como les decía al inicio de la charla hay otras otras moléculas como pueden ser carbohidratos anteriormente se pensaba que eran solo proteínas ahora sabemos que hay carbohidratos que pueden estar generando una reacción alérgica este es el caso especial de alfagal alfagal es un carbohidrato que está en la superficie de las carnes rojas pero que también está en la saliva de las garrapatas y este esta esta alergia a la carne roja se describe gracias a que uno de los investigadores el doctor Platts Mills que le encanta hacer senderismo un día caminando regresa a casa con muchas picaduras de garrapata y vuelve a hacer las caminatas vuelve a hacer picado por las garrapatas y entonces empieza a tener esta reacción alérgica a las carnes rojas es una reacción alérgica poco común al resto de las reacciones alérgicas mediadas por IgE porque llega a tardar hasta 6 horas en empezar la reacción alérgica pero bueno ya hablaremos en otra ocasión de esas peculiaridades hay otras moléculas como pueden ser polímeros polietilenglicol que fue una molécula utilizada en las vacunas de Pfizer y de Moderna para estabilizar al RNA ahora con las vacunas COVID entonces también se dio nos dimos cuenta la comunidad científica se dio cuenta que estos polímeros podían generar también estas alergias bueno regresando a las proteínas nuestras proteínas si ustedes se acuerdan están formadas por aminoácidos y estos aminoácidos se van uniendo para generar una estructura primaria una estructura secundaria una estructura terciaria y finalmente una estructura o estructura cuaternaria que es la estructura funcional esta estructura cuaternaria pues tiene un estado nativo donde su termodinámica es prácticamente cero este estado nativo puede ser alterado por la fuerza iónica por el pH por la temperatura y por la degradación enzimática entonces cuando una una proteína se degrada pues decimos que también se desnaturaliza y muchas veces hay anticuerpos que solamente están reconociendo epitopos conformacionales ¿qué quiere decir? que una vez que la proteína se degrada esta ya no va a generar la reacción alérgica que inicialmente debiera estar generada y bueno hasta el momento hay descritos alrededor de 160 alimentos alergénicos y estos alimentos pueden cambiar su alergenicidad ¿de acuerdo? a si son cocinados o si son incluso pelados si son fritos o si son horneados o si son rostizados entonces hay muchas peculiaridades que tienen las proteínas que están en los alimentos que diariamente consumimos otra cosa muy importante es que los extractos alergénicos por ejemplo aquí tenemos tres fuentes alergénicas diferentes cuando hacemos un extracto alergénico tenemos dos tipos de proteínas las proteínas componentes específicos que solamente vamos a encontrar en esa fuente alergénica y las coproteínas de reactividad cruzada inmunocap tiene ambas proteínas y es muy importante que ustedes sepan cuando el paciente es alérgico a una proteína componente específica es un paciente que será candidato a inmunoterapia y este paciente puede ser monitoreado también por inmunocap cuantificando tanto la concentración de IgE como la concentración de IgG4 ok ¿cómo se llaman? es interesante cómo llamamos a los alergenos cómo llamamos a las proteínas que están presentes en los extractos de los alergenos aquí está maní maní que codifica para más de 50 mil proteínas pero de esas 50 mil proteínas solamente 18 son alergénicas y estas 18 proteínas cada una pertenece a una familia diferente y así como nosotros pertenecemos a nuestra familia porque tenemos características físicas que han sido heredadas de nuestros padres y que nosotros también heredaremos a nuestros hijos pues así estas proteínas pertenecen a familias diferentes y es muy interesante saber a qué familia pertenece cada proteína ¿por qué? porque nos van a dar información a ustedes médicos les va a dar información de exactamente incluso información de qué terapia utilizar para el paciente si va a ser una alergia grave o si va a ser una reactividad cruzada van a saber si esta proteína cruzará o dará alergia con otros alimentos por ejemplo o con otros polenes o con otras moléculas etcétera aquí está el ácaro este es Dermatofagoides Teronisimus es uno de los ácaros de los dos ácaros presentes en el polvo casero Dermatofagoides Teronisimus y Dermatofagoides Farinae y en los países tropicales como son los países de Latinoamérica donde nosotros vivimos Blomia Tropicalis también es uno de los alergenos más importantes presentes en el polvo casero prácticamente el 80% de la población a nivel mundial que es alérgica será alérgica a alguna de estas proteínas presentes en estos en estos ácaros y bueno Thermo Fisher Scientific tiene disponible Derpe 1 Derpe 2 Derpe 10 y Derpe 23 cada una de estas proteínas tiene información importante por ejemplo Derpe 10 va a dar información de reactividad cruzada de reactividad cruzada con otros con otros microorganismos como veremos más adelante en esta diapositiva voy un poco rápido porque quiero llegar justo a valida en esta diapositiva tenemos algunas de las proteínas más importantes que están descritas como altamente alergénicas como son las proteínas de almacenamiento y ustedes me van a preguntar ¿y esas proteínas dónde están? Las proteínas de almacenamiento casi siempre van a estar presentes en semillas ¿no? algunas nueces todas estas semillas que van a germinar tienen proteínas de almacenamiento y se llaman así de almacenamiento porque están almacenando tanto energía para que esa semilla germine por ejemplo maní tiene proteínas de almacenamiento avellanas almendras nueces etcétera parvalbúminas y seroalbúminas son albúminas presentes las parvalbúminas en peces y las seroalbúminas en mamíferos y son altamente son alergénicas y por ejemplo estas proteínas pueden ser sensibles a la temperatura a temperaturas mayores de 70 grados las tropomiosinas que están presentes en insectos y en ácaros son muy importantes también están presentes en camarones en langostinos y a veces también en otros en otros alimentos del mar polcalcinas por ejemplo están presentes en pólenes y transportan calcio las profilinas son unas proteínas que están en todas las células eucariotas y están involucradas en el movimiento de estas células los CSDs por ejemplo aunque no son proteínas son unos determinantes de reactividad cruzada de carbohidratos ¿para qué les explico esto? bueno porque estas proteínas van a tener características específicas por ejemplo las proteínas de almacenamiento son altamente estables al calor y a la digestión cuando por ejemplo comemos un cacahuate y este cacahuate que tiene estas proteínas estas proteínas van a pasar por ejemplo la saliva la degradación de muchas enzimas que tenemos en la saliva llegan al tracto gastrointestinal a nuestro estómago soportan el pH ácido del estómago la digestión enzimática y llegan incluso a la parte inicial del intestino delgado y son absorbidas al torrente sanguíneo los pacientes que son alérgicos a proteínas sobre todo 2S de almacenamiento son pacientes que no pueden ni siquiera tener contacto con estas proteínas porque pueden generar anafilaxia y pueden morir incluso si no llegan a la parte de urgencias de un hospital pero ¿qué pasa con estas otras proteínas que están atrás? por ejemplo los CCDs los CCDs están más involucrados al igual que las profilinas en reacciones de reactividad cruzada ¿qué quiere decir? estas proteínas están en otros extractos y puede haber una reactividad el paciente puede iniciar una alergia a lo mejor con durazno pero después también o con un polen perdón y después también reaccionar con estas profilinas que pueden ser muy similares en frutas y bueno este es nuestro diagnóstico por componentes tenemos aquí a corilus avellana podemos tener el CAP para todo el extracto de corilus avellana pero también podemos tener CAPs individuales para las proteínas alergénicas de esta avellana entonces por ejemplo aquí tenemos a cora 1 cora 3 cora 9 y cora 14 si lo vemos como si fuera un plato de estas enanems de estas nosotros bueno yo le llamo lunetas de estos dulces confitados de colores vamos cada uno de estos colores va a representar a una proteína en específico nosotros podemos pedir el CAP total el extracto total y vamos a cuantificar a todas ellas o podemos pedir la cuantificación de cada una por separado y con esto saber específicamente a qué proteína está reaccionando el paciente y con esto saber qué tipo de alergia va a tener este paciente aquí por ejemplo están los alérgenos más importantes que he encontrado en la bibliografía para Latinoamérica y para el Caribe y dentro de los alimentarios pues está leche y huevo para los niños menores de 5 años cacahuate y nueces un poco pero son muy importantes por el tipo de reacción afiláctica que les contaba soya y trigo también es muy importante los pescados y camarones que aquí camarones tiene esa reactividad cruzada con nácaros y con cucarachas y las frutas y legumbres pero las frutas y legumbres depende de cada país y de cada región sabemos que estamos en una región tropical que tenemos frutas tropicales deliciosas pero cada región puede tener abundancia o unas frutas específicas dentro de los aeroalergenos así ahí si no hay pierde los ácaros como les decía al inicio el 80% de los ácaros el 80% perdón de los pacientes con alergia van a tener primero una sensibilización a ácaros después vienen los epitelios de los animales los epitelios de gato y perro ahora sabemos por ejemplo que gato es más alergénico que perro y que muchos pacientes pueden incluso sensibilizarse sin tener un gato en casa ¿por qué? porque por ejemplo yo tengo un gato el gato muchas veces viene y se sienta en mi sillón en mi asiento yo me siento me lleno de los epitelios del pelo y del epitelio del gato de la caspa del gato llego a la oficina me siento en otro sillón y si llega mi compañera Diana y se sienta ahí pues va entonces a tener contacto con ese epitelio esos epitelios que yo transporté desde casa aunque Diana no tenga gato y eso está ya bien documentado muchos niños que son asmáticos y que son alérgicos al gato la mamá llega y dice pero mi hijo no tenemos gato en casa nadie tiene gato ¿cómo es posible que sea alérgico al gato? porque el compañerito de banca en la escuela seguramente tiene un gato o alguien en la escuela tiene gato y el niño se sensibilizó a estos epitelios ¿no? hongos son muy importantes perdón los hongos también son muy importantes pastos malezas y árboles los pólenes pues otra vez va a ser dependiendo de la endemicidad cuáles son los que estén prevaleciendo en el lugar donde estamos del que estamos hablando y bueno las cucarachas y otra de las cosas muy interesantes es que aquí la alergia en Latinoamérica pues va a depender de la zona geográfica del clima de la altitud de la humedad y como les decía los intradomiciliarios son muy importantes casi siempre son siempre los mismos para todo para toda esta región los alimentarios van a depender de muchos aspectos ¿no? platicaba por ejemplo con la experta una de las líderes de opinión de Chile y yo decía bueno si Chile es tan largo debe de comer comer mucho pescado y yo preguntaba ¿por qué en Chile? ¿cómo está la alergia en Chile a pescado? y ella me decía no hay tanta alergia primero porque por algún motivo no consumen tanto pescado y dos porque cuando lo consumen lo consumen horneado guisado y cuando pregunto la misma pregunta a la experta en Perú me dice aquí si hay mucha alergia a pescado y es que aquí lo comemos en ceviche y lo único que hacemos es agregar mucho limón para poder cocer ese pescado ¿no? entonces ahí los aspectos socioculturales son muy importantes en México por ejemplo comemos chapulines que son grillos ¿no? y los grillos cruzan justamente tienen tropomiocinas que cruzan alergénicamente con ácaros con camarón y con cucaracha entonces es bien interesante saber un poco más de alergia molecular porque podremos dar advertencias a los pacientes dependiendo del tipo de reacción o a la proteína a la cual esté reaccionando ¿no? entonces bueno eso es también muy interesante lo que hace rato preguntaba bueno pues aquí está la reactividad cruzada ácaros camarón y cucarachas pues podemos tener específicamente por ejemplo DERPE10 es la tropomiocina de dermatopagoides y esta puede ser evaluada en CAP individual y bueno o también puede ser evaluada en nuestra plataforma multiplex que tiene 112 alergenos específicos de varias fuentes ¿no? ok aquí están las tropomiocinas por ejemplo DERPE10 que es la que está en los en los ácaros PNA1 PNM1 que está en Camarón por ejemplo en nuestra plataforma multiplex tenemos BLAG7 que es una proteína de Blatela germánica el nombre científico de la cucaracha alemana o de ANISAKIS ANIS3 que también está en ISAK y tienen ahí reactividad cruzada si tío es un resumen muy rápido de cómo podemos tener proteínas que son lábiles al calor y otras que son resistentes generalmente las polcalcinas las profilinas y las PR10 son proteínas de reactividad cruzada ¿qué quiere decir? son proteínas que están presentes en pólenes pero que también están presentes en frutas y entonces muchas veces generalmente primero se da la sensibilización al aeroalérgeno y después cuando estamos comiendo el alimento empezamos con la reacción alergénica a ese alimento a esta reacción se le llama muchas veces síndrome polen frutas ¿por qué? porque empezamos con la reacción en el polen y después con las frutas y generalmente son rosáceas manzana durazno ciruela fresas etcétera las proteínas las proteínas que son altamente son termoresistentes generalmente son las albúminas y dentro de la superfamilia de las albúminas tenemos a las 12 cealbúminas las 7 visilinas y las 11 leguminas aquí por ejemplo hay varias reacciones cruzadas como decía tropomiocinas que están presentes en productos del mar con los ácaros pero también por ejemplo tenemos las serboalbúminas serboalbúminas que pueden dar una reacción que le llamamos ave huevo muchas veces el paciente está sensibilizado a huevo a la ovoalbúmina de huevo y puede también tener una reacción ahí cruzada con carne de puyo otra de las reacciones interesantes es por ejemplo con serboalbúminas es la gato o cerdo el gato tiene una serboalbúmina fel de 2 que justamente cruza con cerdo muchas veces el paciente primero se sensibiliza al gato y un día comiendo carne de cerdo mal cocida pues también tiene una reacción alegre y bueno regresemos al proyecto valida el proyecto valida fue un compromiso que hizo Thermo Fisher Scientific para analizar las diferentes plataformas que hay en el mercado y bueno dentro de las cosas más importantes que tenemos es el compromiso con la investigación es también el compromiso con la educación médica continua y el compromiso con la práctica diaria en el laboratorio entonces debido a esto Thermo Fisher decidió hacer este proyecto que es un proyecto es un documento consenso que analiza las implicaciones que puede tener el uso de una determinada técnica in vitro y que y el correspondiente impacto que tiene esta técnica que quiere decir esto las técnicas que hay en este momento en el mercado no son compatibles no son no son ustedes no pueden estar cuantificando por un medio y después utilizar otra técnica para seguir o darle seguimiento al paciente porque no son compatibles entonces una de las cosas que distingue a Inmunocap es que es una prueba que cuantifica cuantifica el alergeno y con esto por ejemplo hablando con expertos nos dicen en el momento de tener una cuantificación el alergólogo puede saber si ese paciente puede iniciar por ejemplo un reto oral si el paciente tiene una cuantificación determinada de un alimento entonces el médico puede decir no voy a hacer no prosigo a un reto oral porque este paciente puede tener una reacción una anafilaxia una reacción grave entonces es muy importante y este fue el factor inicial que dio cabida a este proyecto Valida este proyecto Valida se llevó a cabo en España y tuvo como evaluadores y como expertos tanto de la Sociedad Española de Alergia a Inmunología Clínica la Sociedad Española de Inmunología y también la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio prácticamente lo que hace este proyecto y tenemos ahí un pequeño brochure que compartiremos al final de la charla es validar bueno es comparar la importancia que tienen las pruebas para determinación de IgE in vitro y qué información daban en el diagnóstico de alergia perdón este proyecto analiza las diferentes alternativas que hay disponibles en el mercado y por ejemplo aquí podemos observar cómo por el inmunocap tiene aquí más de 600 extractos completos los componentes son más de 100 más de 100 proteínas específicas la curva de calibración el método por el cual se lleva a cabo la cuantificación el floroinmuno ensayo es uno de los métodos más utilizados para cuantificar para es una es una reacción muy estable como lo decía Diana y es uno de los métodos más estables y más importantes para cuantificar es muy sensible y también genera alta especificidad debido a la calidad de los alergenos que se tienen en inmunocap nos está también diciendo por ejemplo la cantidad de muestra que necesitamos y para hacer un ensayo de inmunocap solamente necesitamos 40 microlitros de suero para poder llevar a cabo la reacción el rango de detección también es muy importante porque dependiendo de ese rango el médico tendrá también la certeza de proceder y de llevar a cabo el seguimiento de ese paciente tenemos otras plataformas no sé si puedan cerrar su micrófono por favor tenemos otras plataformas como son Imulay de Siemens donde también nos están diciendo cuántos extractos hay cuántos componentes cuál es la metodología hace rato Diana hablaba un poco de quimio luminiscencia y cómo es que muchas veces el tener más factores en una reacción pueden también tener más puntos de equivocación más factores de error hay otras plataformas como son las multiplex la ISAC que es nuestro microchip y también Alex que es una plataforma que se ha difundido en varios lugares donde se tienen por ejemplo más de 120 extractos y más de 120 componentes pero aquí la manera de cuantificar es colorimetría y muchas veces el patrón en este caso Alex tiene solamente un dot contra tres dots por alergeno que tiene ISAC y ahí hay muchos factores que están involucrados en la especificidad y en la sensibilidad de estas pruebas otra de las cosas muy importantes es que Inmunocap es la técnica que tiene el catálogo más amplio y balanceado Inmunocap también utiliza el método de lectura más sensible como les decía es la florometría flor y florometría Inmunocap es la única plataforma que ofrece ambas opciones tanto la singleplex que es la la del cap individual y la multiplex hace rato Diana decía multiplex es una plataforma semi cuantitativa en Europa por ejemplo en Italia específicamente en una de las universidades más importantes que en alergia alimentaria cuando el paciente llega a este lugar se hace ISAC para saber exactamente a qué a cuántos alergenos está sensibilizado el paciente una vez que se hace ISAC si el paciente es polisensibilizado que es otra de las cosas que se tiene uno de los requisitos para utilizar ISAC se manda a cuantificar después por Inmunocap específicamente a qué alergeno tiene una mayor cantidad de IgE y esto está dando información altamente sensible para que los médicos tengan herramientas para elegir la inmunoterapia para ese paciente en nuestros países de Latinoamérica solamente en Chile tenemos disponible ISAC por ejemplo Colombia toma las muestras México toma las muestras y las envía a algún otro laboratorio fuera del país ISAC es una herramienta interesante que puede estar disponible también en su país dependiendo de la demanda que ustedes puedan generar bueno aquí las características por ejemplo que debemos evaluar para escoger una prueba de determinación de IgE in vitro son las siguientes uno que disponga de evidencia científica suficiente para su validación clínica excesiva inmunocap es el gol estándar porque es la prueba que más papers que más evidencia científica tiene en el mercado dos que la fuente de alergenos sea de calidad para garantizar los resultados y la reproducibilidad de la prueba el alergeno que los alergenos que utiliza inmunocap tenemos una una fábrica de alergenos donde estos alergenos son de alta pureza se cuida que la estandarización de los alergenos sea la más alta en calidad y esto garantiza que todos los caps tengan la misma calidad y el mismo alergeno siempre que disponga de un amplio catálogo de alergenos como hace rato lo vimos y que los resultados correlacionen con la clínica y con otras técnicas in vitro ¿qué quiere decir esto? que haya una correlación hace rato Diana hablaba también de eso los caps que se hacen en Opsala en Suecia se distribuyen a todo el mundo y el cap que se utiliza en México es el mismo que se utiliza en China o que se utiliza en Sudáfrica y estos caps si nosotros enviamos el suero del paciente debido a la estandarización de la técnica y de nuestros aparatos van a dar la misma concentración en estos lugares ¿no? en estos tres lugares si es que se llegara a enviar el suero de este paciente a analizar en estos tres cuatro lugares alrededor del mundo ¿qué ofrece Inmunocap? bueno Inmunocap tiene ha sido validado en más de 700 publicaciones hay más de 22 estudios clínicos tenemos una gran cantidad de pacientes que han sido evaluados con Inmunocap los alergenos de calidad como hace rato les decía Inmunocap produce sus propios alergenos bajo estrictos parámetros de calidad para garantizar la reproducibilidad tenemos un amplio catálogo tenemos un catálogo que incluye a más de 700 alergenos entre extractos totales tenemos mezclas tenemos componentes y esto nos hace superiores a la competencia los resultados de correlación con la clínica si permite saber cómo proceder en función de los resultados de forma segura para el paciente no siendo así para otras técnicas ya que carece de factores de conversión entonces aquí por ejemplo una de las líderes de opinión de Colombia decía yo pido Inmunocap cuando voy a hacer un reto oral alimenticio a mi paciente Inmunocap me da un número específico altamente sensible que me permite discernir entre si este paciente va a tolerar un reto oral o va a hacer una reacción anafiláctica grave entonces Inmunocap al momento de ser una prueba cuantificable va a tener esta garantía y la seguridad para los pacientes Valida entonces analiza el impacto que puede tener un cambio en la técnica a niveles a qué niveles hay que evaluar el impacto de un cambio de técnica que permite Inmunocap bueno Inmunocap nos va a dar un diagnóstico inicial del paciente dos nos va a ayudar va a ayudar al médico a tomar las decisiones terapéuticas más importantes para ese paciente va a poder dar un seguimiento al paciente si este paciente fue candidato a inmunoterapia este paciente puede ser evaluado durante los tres años de inmunoterapia y checar exactamente cómo ha ido cambiando el isotipo de IgE a IgG4 y bueno también hay una cuestión logística y económica tener la seguridad de que de que diagnóstica en una base a una técnica ampliamente estandarizada el floroinmunoensayo es esta técnica y así evitar dudas a la hora de valorar pruebas por el riesgo que estas suponen para el paciente tomar decisiones terapéuticas bueno vamos a poder valorar el resultado del extracto total con el contexto de los componentes que permite escoger la mejor inmunoterapia para cada paciente de forma específica el seguimiento como les decía comparar los resultados de las pruebas a lo largo del curso de la enfermedad para valorar la evolución sin sesgo técnico y también ahorrar costos asociados a procesos de validación exhaustivo muchas veces decimos aquí en México lo barato sale caro a veces tener una prueba altamente específica y sensible va a garantizar el tratamiento y va a garantizar el manejo de ese paciente conclusiones es muy importante conocer las características de las diversas técnicas existentes para la determinación de IgE in vitro y así poder establecer un correcto diagnóstico y manejo del paciente alérgico es muy importante cualquier cambio de método diagnóstico in vitro implica indudablemente realizar una validación exhaustiva o sea no pueden comparar una técnica con otra si ustedes iniciaron cuantificando con InmunoCAP tienen que dar seguimiento con InmunoCAP las tecnologías que hay las técnicas que hay para poder cuantificar IgE en el mercado no son intercambiables la evidencia científica es muy importante y siempre está disponible y la experiencia acumulada en la práctica clínica habitual permite afirmar que los resultados de los diferentes métodos comercializados para el diagnóstico alergológico in vitro no son intercambiables es lo que les estoy diciendo tanto las técnicas singleplex como las multiplex son útiles en el diagnóstico alergológico y su uso depende de la complejidad de cada caso y de las necesidades específicas del paciente un cambio de técnica puede tener implicaciones negativas en el manejo del paciente alérgico en distintos niveles además de suponer un incremento de costos asociados tanto directos como indirectos una técnica de calidad es la que presenta un balance correcto entre sensibilidad y especificidad analítica dispone de evidencia científica suficiente que avale la utilidad clínica tiene un amplio catálogo de alergenos y un costo efectivo un costo efecto muy bueno entonces por lo tanto es importante mantener el mismo método de detección de IGE durante el diagnóstico el tratamiento y el seguimiento del paciente y bueno hace rato Diana mostraba esta diapositiva tenemos diferentes niveles también para diferentes niveles de médicos por ejemplo nuestros médicos de primer contacto tenemos este nivel de screening donde tenemos Fadiatop por ejemplo que es una prueba prácticamente enfocada en aeroalergenos los aeroalergenos más importantes a nivel mundial como son ácaros presentes en el polvo casero epitelios de estas mascotas que les decía perro y gato que son las más importantes mezcla las mezclas de pólenes más representativos a nivel mundial que puede ser de pastos de árboles y de malezas y también tenemos una mezcla de mogos para niveles más para el siguiente nivel por ejemplo para alergólogos y también para algunos médicos de primer contacto que se aventuran a hacer extractos específicos extractos totales pues tenemos más de 500 alergenos y mezclas de alergenos y para para llegar exactamente a la molécula a la proteína que está generando la alergia en el paciente pues tenemos más de 100 componentes moleculares y con esto ustedes pueden hacer un perfil molecular para garantizar sobre todo la calidad de vida del paciente este es el portafolio que hace rato también Diana me parece que lo compartió que es la prácticamente la diapositiva de hace rato aquí lo único que se que se anexa son nuestra cuantificación por multiplex que es inmunocapa Isaac donde tenemos 112 componentes moleculares en un chip nuestro catálogo si ustedes lo revisan también lo podemos enviar en estos momentos y bueno la utilidad clínica el pronóstico el diagnóstico primero el pronóstico y el seguimiento la riqueza del conocimiento de las mejores prácticas pues somos el gol estándar por varias cosas porque tenemos más de 4000 artículos en revistas indexadas de alto impacto estamos presentes y mencionados en las guías más importantes de salud a nivel mundial como es la guía europea la guía estadounidense la guía de Japón tenemos más de 135 ensayos clínicos con más de 60 mil pacientes alrededor de todo el mundo y estamos también interesados en hacer ensayos clínicos en Latinoamérica actualmente se está corriendo uno de los ensayos en México pero podemos organizar a los médicos que puedan ayudarnos a evaluar la sensibilidad de cada región y bueno aquí los mensajes para casa los alergenos casi siempre son proteínas hay otras moléculas como pequeñas como antibióticos y polímeros las características de una proteína determinan el tipo de reacción que puede tener el paciente y por lo tanto predecir reactividad cruzada o elegir la mejor alternativa de tratamiento inmunocap es la herramienta de diagnóstico in vitro no es intercambiable con otras metodologías presentes en el mercado y bueno un diagnóstico temprano de alergia ayudará a elevar la calidad de vida no solamente del paciente en el caso de los niños sino de toda la familia que está involucrada en su cuidado tenemos un correo electrónico que es latam.diagnosticos2 arroba termoficer.com donde pueden enviarnos sus dudas requerimientos quejas etcétera sugerencias mi correo personal es marianela.gonzalez arroba termoficer.com y ahora sí abro el micrófono para las dudas no sé si tengan algún comentario muchas gracias muchas gracias marianela muchas gracias diana son todos bienvenidos a preguntar si alguien tiene alguna pregunta alguna duda este es el momento no sé no sé si quedó claro si tienen ahí dice ¿desde qué edad es recomendable realizar pruebas de IgE específica? bueno pues desde los bebés muchas veces hay bebés que empiezan a tener justo después de la lactación pues ahí empiezan los problemas de alergia a leche a huevo entonces desde antes del primer año podemos cuantificar IgE en estos niños y bueno una de las cosas muy importantes es que esta prueba no necesita por ejemplo si el niño está bajo un tratamiento médico no hay una influencia o si el niño tiene alguna otra característica no necesitamos que el niño pare su su tratamiento médico no sé si el diagnóstico in vitro da esa da esa esa ventaja ¿no? de que no es necesario que los pacientes suspendan su tratamiento médico Diana no sé si quieres agregar algo más no 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 realmente era eso tengo entendido que hay médicos que hacen las pruebas de inmunoclap en pacientitos de 3-4 meses y digamos que los resultados están entonces podemos a diferencia de todas las pruebas británeas tener resultados en pacientes pariátricos bastante jóvenes ok y bueno otra de las cosas que tenemos tenemos varias herramientas para ustedes tenemos algoritmos de diagnóstico que les pueden ayudar por ejemplo a empezar con el extracto total y cuáles son las proteínas de esos extractos que son importantes evaluar para esos pacientes que resultan positivos a ese extracto también tenemos una publicación bimestral que le llamamos recapitulando en estas publicaciones damos un médico experto uno de nuestros líderes de opinión en Latinoamérica habla acerca de un artículo publicado en una revista indexada se dan los casos clínicos se explica uno o dos casos clínicos y también tenemos ahí por ejemplo un algoritmo donde el médico puede puede checar cómo es que la evaluación de los pacientes con estos inmunocaps con nuestros caps pueden ayudar justamente a elevar la calidad de vida de estos pacientes alérgicos ahí tenemos otra pregunta a partir de qué momento se recomienda el seguimiento con IgG4 para conocer la mejoría tras un tratamiento de vacunas generalmente IgG4 se empieza a medir después de los seis meses una vez que el paciente ha tenido la inmunoterapia por seis meses podemos cuantificar obviamente se cuantifica IgE al inicio de la inmunoterapia para elegir la inmunoterapia justamente el alergeno y después a los seis meses de inmunoterapia se puede cuantificar IgE específica a ese alergeno y IgG4 y el radio que haya o sea la división entre uno y otro nos va a dar un número y también nos va a dar nos va a estar diciendo si ha habido ese intercambio ese cambio de switch de IgE a IgG4 obviamente cuando la inmunoterapia es específica es exitosa la IgE va a bajar y la IgG4 va a subir y obviamente este niño también o este paciente con alergia va a cambiar totalmente su reactividad entonces la inmunoterapia después de seis meses sea subcutánea o sea sublingual muchas gracias Larisa González por las por las preguntas no sé si alguien más tenga otra pregunta tenemos el brochure del proyecto valida para que lo puedan leer en la comodidad de su casa cualquier cosa pueden consultarnos cualquier duda que tengan al respecto muchas gracias bueno no sé si hay alguna otra duda estamos para servirles nuevamente repito mi correo electrónico marianela.gonzalez arroba termoficer.com tenemos también nuestro correo general es latam.diagnosticos2 arroba termoficer.com no sé si quieren agregar algo más no agradecimientos muchísimos agradecimientos a ustedes gracias por conectarse hasta ahora por estar acá para nosotros por transmitir esta información tan 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 importante verdaderamente que esto es hora en polvo para nosotros poder tener estas conversaciones con ustedes y y recibir de primera mano esta información que para nosotros es difícil de alguna manera transmitirlo a nuestros usuarios tanto a los pacientes como a los médicos a veces explicar esta parte de tecnicismo o las los beneficios las bondades de inmunocap nos quedamos cortos cuando cuando vemos estas presentaciones nos damos cuenta que nos quedamos cortos en información y es muy importante para nosotros tener este contacto con ustedes y que también los mismos usuarios de las pruebas puedan escuchar de primera mano de qué se trata inmunocap y cuáles son las plataformas y la tecnología que respalda todo esto así es pues estamos a sus órdenes podemos hacer seminarios las veces que ustedes quieran podemos hablar incluso de tópicos específicos alfagal que hace ratito hablaba de alergia a carne roja así será prepárense para enero por favor que tenemos un seminario de nutrición para enero y estarán invitadas para poder compartir información claro que sí con mucho gusto muchísimas gracias por la invitación gracias a ustedes gracias a todos por participar gracias buenas noches buenas noches hasta luego adiós gracias